bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones hello kimmy lovers que gusto que estés visitando mi canal en un vídeo anterior aprendimos que la materia existe en estado sólido líquido gas y plasma pero sabes cómo podemos cambiar de un estado a otro los cambios de estado ocurren después de enfriar o calentar la materia y hay diferentes cambios que vamos a aprender durante este vídeo cuando la materia cambia de una forma sólida a líquida a este proceso lo llamamos fusión y ocurre después de un aumento de temperatura si calentamos un cubo de hielo lo dejamos a temperatura ambiente se derrite y cambia de sólido a líquido cuando la temperatura de un sólido aumenta las partículas que componen la materia comienzan a moverse y separarse unas de otra y pueden moverse más libremente si calentamos material líquida se convierte en gas por ejemplo cuando hervimos agua se convierte en vapor de agua pasando de líquido a gas cuando un líquido se calienta los enlaces que mantienen unidas a las partículas que componen la materia se rompen por lo que las partículas se empiezan a mover más libremente estos procesos pueden ocurrir al revés esto sucede cuando enfriamos materia en lugar de aplicar calor si enfriamos un gas se vuelve líquido a este proceso se denomina condensación alguna vez has notado que cuando se nos empañan las ventanas o los espejos aparecen gotas de agua esto es porque se produce cuando el vapor de agua toca una superficie fría en ese momento el vapor de agua se enfría y se convierte en líquido a este proceso se le denomina condensación otro ejemplo cotidiano es cuando cubrimos una olla en la que estamos cocinando a alta temperatura el vapor de agua se enfría cuando llega a la tapa y su estado cambia de gas al líquido realizando nuevamente la condensación cuando nunca se enfrían las partículas que componen la materia comienza a acercarse unas a otras y se mueven más lentamente esto continuará sucediendo hasta que la materia se transforme todo al líquido ahora si seguimos enfriando el líquido hasta congelar la materia a este proceso se le llama solidificación este proceso lo hemos visto cuando tenemos agua en el congelador y se convierte en hielo durante el proceso de solidificación las partículas que componen la materia se empiezan a acercar cada vez más unas de otras y se mueven cada vez menos la sublimación es la transición de la materia directamente del estado sólido a gas sin pasar por el líquido un ejemplo en la de hielo seco que absorbe energía en forma de calor de su entorno para poder pasar al estado gaseoso el cambio de estado de gas a plasma se le conoce como proceso de ionización esto ocurre porque una porción significativa del gas se ha ionizado es decir que los átomos han perdido un electrón este proceso le confiere al plasma estar dotado de una alta conductividad eléctrica el plasma es un estado de la materia similar a un gas excepto que todas las partículas tienen carga eléctrica en la tierra y plasma de forma natural en ciertas capas de la atmósfera así como las auroras y vientos polares y también los rayos que vemos en la lluvia espero que te haya gustado este vídeo gracias por llegar conmigo al final y nos vemos hasta la próxima